Pues buenas tardes a todos, soy Traxium, sed bienvenidos a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy lo que quiero hacer es enseñaros un montonazo de nuevas opciones de personalización que han metido en el juego. La verdad que es una locura, de hecho han metido incluso más recientemente. Y entre ellas podemos encontrar opciones de personalización, por ejemplo, bastante de tema de color de piel. Que por ejemplo lo vemos aquí en una pestañita, ¿no? Por ejemplo, pues vamos a tener en el tema de los humanos, vamos a tener personas de razas asiáticas, africanos, etc. Y eso es interesante, tío, porque al fin y al cabo que se pueda sentir más gente representada dentro del juego, pues me parece algo absolutamente bueno de cada juego. Y como veis, pues también un montón de caras. Que incluso se recorren mejor que simplemente haciendo clic aquí, ¿no? Pues así ya te vas quedando con un número. Y hay bastante variedad, como podéis ver, ¿no? El tema de peinados se han introducido muchísimos. Casi todos los personajes pueden estar calvos ahora, casi todas las guazas van a poder estar calvos o calvas. Como veis montones y montones de opciones nuevas, ¿no? Para que os hagáis a vuestro personaje. Lo bueno que muchas de ellas van a estar disponibles en la peluquería. De hecho, uno de los cambios más interesantes es que el cambio de sexo va a ser gratuito en la peluquería. A partir del siguiente parche. Del parche 8.3. Como veis aquí, colores de pelo también. Colores de ojos. De hecho, hay... ¿Cómo se dice? Los de... Tienes dos ojos distintos, ¿no? De color distinto. Bastante interesante. Sobre todo es como que tiene un ojo pocho. Y el otro lo tienen distinto. Que es como el personaje de Yuna y Final Fantasy. Maquillaje también. Vale, quizá estos no son como los que más llaman la atención. Pero bueno. Forma de la cara. Y bueno. En el caso masculino, pues similar. Colores de ojos. Bigotes. Han separado la opción del bigote de la barba. En ese sentido, pues podemos personalizarlo un poco más. Vale. En plan... Que no esté un bigotillo solo, por ejemplo. También opciones de patillas. No he enseñado esto en lo de las mujeres. Pero bueno. Que sepáis eso. Sobre todo las razas principales tienen un montón de nuevas opciones. Y eso lo veo bastante guay. El collar. Voy a quitar el bug reporter. No sé. Está guay, tío. Yo qué sé. Los enanos también. Nuevos colores de pelor. Nuevos peinados. Es una locura, tío. O sea, yo creo que esto va a ser muy bienvenido para los jugadores. Sobre todo que les interesa. El tema de la personalización. El tatuaje también. En el caso de los enanos. ¿Para qué? Representar incluso más... Esto queda espectacular, tío. No me digáis que no. En plan... Una cazadora así. Espectacular, tío. Y... El caso de los elfos de la noche me molan bastante. Le han metido cosas guays. Cosas muy, muy, muy guays. Les han metido en la cara... Es que no sé si lo vamos a poder ver. Pero se han metido en la opción de llevar un vendaje, ¿vale? Color de piel. Hay bastantes colores de piel. Bastantes peinados, como podéis ver. El tema de las ramas. En los... Bueno, el color de pelo. Un montón también. Colores de ojos. Esto está guapísimo. Como los de Illidan. Y Malfurion cuando nacieron, ¿no? Las cejas. Orejas. Pues... Como veis, bastantes, bastantes cositas. Marcas en la espalda. Ah, espadas. No entiendo. Ah, son las marcas de la cara. Vale. Vale, vale. Color de las marcas. Cicatrices. En la cara también. Pollares. Navid. Tienen como todo el tema de las plantas con ellos. Ornato. Más vids. Le podemos poner plantas. Pero vamos. Vides. Sí o no. Supongo que las vides cambiarán según el peinado. Y color de la viz. Que afecta a todas. Lo cual mola. Pero bueno, yo dejaría esta en este caso. Y el... Tema masculino. Creo que les han metido una opción especial. Eh... Que es la del vendaje. Venda. ¿Veis? Pueden ponerse una vez, ¿no? Estilo... Eh... Estilo cazadores de demonios. Que bueno, sin más. No sé. Pensaba que las chicas podrían ponérselo también. Pero parece que solo los chicos por algún motivo. Vamos con los gnomos. Esto no los he mirado casi. Lo malo es que las razas aliadas... Os sois sinceros. Apenas les han metido cosas. Realmente. Vale. Así que... Eso, vale. Pues cara, cejas... Color de ojos... Como digo, la barba y... Es que así están muy graciosos. La barba y los bigotes los han separado de todos los personajes masculinos. Y bueno, los gnomos no tienen mucha novedad. No sé si las gnomas tienen algo en especial. No. No, no. La verdad es que no. Peinado chibi. No sé ya qué se llamaba así. Pero ok. Drené. Tampoco me suena que les hayan metido mucha cosa. Tatuajes y por ahí. Zarcillos. Ah, vale. Los... Los tentáculos. La barba en este caso no la han separado del bigote. Cor de pelo. Peinado. La diadema. Si queremos que lleven o no. En general no me mola mucho. Pero bueno. El color de las joyas. Eso creo que es nuevo también. Y el tema de la cola que lo pueden personalizar también. Como podéis ver. Pero esto creo que ya se podía hacer. Así que... Los wargen. Esto mola mucho. Lo que han hecho con los wargen. Mola mucho, mucho, mucho. Y es que ahora la personalización de chica y de chico va separada. O sea, de chica y de chico. De forma humana y de forma de wargen va separada. Por lo tanto ya te puedes personalizar a cada forma como te salgan las narizas. La personalización de mujer. Pues más o menos es como la... La normal, ¿vale? O justo es que me estoy haciendo una caballero de la muerte, ¿no? Entonces tienen como cositas especiales. Maquillajes. Forma de la cara. Bueno, esto ya lo habéis visto. Pero bueno. La gran novedad es esa, ¿no? Que te puedes personalizar de forma independiente de tu forma de wargen, de tu forma de humano. Y eso es la caña, tío. Porque te obligaban a llevar a veces peinados y cosas que no le quedaban del todo bien a la forma de wargen. Y aparte como recibieron el rework visual no hace mucho, pues seguro que os apetece mucho algunos jugar con los wargen, ¿no? Más cosas. Los pandaren creo que tienen algún cosmético nuevo. ¿Vale? Hay pendientes y peinados, sobre todo. Tienen alguna cosita nueva. Pero tampoco sabría decir. Y la cola, parece que es personalizable también. Bueno, pues ahí está. Así que los enanos no tienen mucha cosa. Pero bueno, por ejemplo, es que yo que sé, cojamos una raza liada para que veáis. Pues yo creo que no tiene absolutamente nada nuevo, ¿no? Un poquito el tema de los tatuajes. Vamos, que va a ser. Fijaros la cantidad de colores de piel que tienen o de peinados que apenas tienen. Los Noche Eterna, por ejemplo, pues para que veáis eso. Que no han recibido muchas novedades. También son como las razas más recientes. Así que eso. Los orcos, pues también tienen bastantes cositas. Tema de cicatrices, colores de ojos. Esto lo han puesto en casi todas las razas. Como veis, peinados tienen todas las razas un montón de colores nuevos. Colores de piel nuevos. Colores de pelo nuevos. Y alguna cara incluso también, creo. Pendientes los podemos cambiar. Estos molan ahí, en plan de hueso, ¿no? Si queremos que lleve un aro en la nariz. Algún tipo de gargantilla. Y por supuesto, pues tatuajes. Y luego lo que mola de los orcos es la pintura de gargantilla. Esto yo creo que para los cazadores o algún guerrero es espectacular. Yo tengo muchas ganas de personalizarme a mi orco, con el que juego normalmente. Luego otra cosa que se había remoreado mucho es que los no muertos se van a poder ir herridos. Pero esto de momento en la beta no está. Y es algo que se rumorea, ¿no? Pero no está muy claro que lo vayan a meter del todo. Varias caras. Distintos colores de piel. Este en concreto da la sensación de que está bastante muerta por dentro, nomás con los dos tipos de ojo. Colores de pelo. Pústulas. Un poco asqueroso, pero bueno. Esto está bastante guapo, ¿eh? Fijaros. Mandíbula. Ah, esto está guapo, tío. Dientecitos. Está muy, muy guapo. Colores de ojos tiene algunos nuevos. O incluso que no tenga ojos. Bastante, bastante creepy. Y sobre todo yo creo que aunque los jugadores utilicen esto más o menos, de cara a personalización de NPCs también va a estar muy guapo, ¿no? Piel fresca. Si queremos que tengan la piel al completo. Esto a algunos les interesará. Que no se vean los huesitos. Creo que esto está ya disponible en China, si no me equivoco, ¿vale? Huesuda, que es más o menos como estaba hasta ahora. Aunque creo que lo han mejorado un poco visualmente. Y moteado. Es como un poquito de censura. Pero bueno, los no muertos yo creo que los más agradecidos, ¿no? De todos estos cambios. Los Tauren. Tauren creo que tampoco tiene mucha cosa nueva. Más allá de tatuajes y tal. Las caras. Color de piel. Bueno, ya veis la cantidad de combinaciones que tenemos ahora. Para hacer a nuestra vaquita ideal. Nuevo color de ojos. Con estos mismos. Peinado que queremos que lleven. Y como veis, pues es un poquito la barba también independiente del resto del pelo. Y aquí un montón de opciones posibles, ¿no? Si queremos que hayan una flor. Vamos a sacársela, que es graciosa. Tema de pintura facial. El aro que queremos que lleven en la nariz. La parte superior de la frente, ¿no? Un poco. Si queremos que lleven algo. Llevar collano, ¿no? Que aquí no se aprecia mucho. Pero... Pero ahí está. Pueden llevar un tótem. Color de los cuernos. No sé, tío. Mola un montón todo esto, tío. Será nuestra vaca feliz. Pintura corporal. Y color de la pintura. Esto mal es muchísimo, tío. O sea... Te van a hacer todo ejercitarle este espectáculo. Yo creo que van a haber personajes chulísimos. Aparte de Shadowlands. Y normal, ¿no? Porque las cosas como son se lo están currando muchísimo. Que bueno, hay quien dice que esto tendrían que haber hecho antes, ¿no? Pero bueno, tampoco está mal. Vamos con los troll. Probablemente luego hay alguna que sea exclusiva de ser femenino o masculino. Pero bueno. Color de ojos. Estos no tienen... Sí, sí que tienen los ojos distintos. Estil de pintura facial. Y esto lo pones en plan rojo o violeta. Esto puede quedar muy chulo según con algún conjunto de piel. En plan así, más clarito. Esto queda guapísimo, tío. Un chamán así, no sé. Me mola mucho. Pendientes. Un huesito. Lo podemos llevar. Y ahí están los pendientes. Algunos muy, muy chulos, ¿eh? Como digo. Y esto es la pintura corporal cual queremos que lleve. Esto está chula, tío. En plan un esqueleto. A ver. Sin más, ¿no? Yo no me la pondría. Y esto pues yo lo llevaría a juego seguramente. Con mi resto de personajes. Los elfos de la sangre, pues como no, tiene un montón de novedades. Una de las razas más populares del juego, sin duda. Y bueno, simplemente le podría dar aleatorio, ¿no? Por ver algunas combinaciones. Pero bueno, es una absoluta locura. La cantidad de cosas que van a poder hacer. Un poco pues colores de ojos, que esto ya lo metieron en algún momento. Pero bueno. Fijaos la variedad de peinados que tiene. Yo diría las que más del juego. Color de piel. Más opciones también, como digo. Un montón de pendientes. Una absoluta barbaridad de pendientes. Y la filigrana, que es un poco el colla que ya. Ahí está. Y bueno, le han puesto joyas a las mujeres. No sé si los hombres tienen algo especial. Pero las mujeres pueden llevar joyas. Las puedes poner de plata o de oro. Parecen casi zandalaris, ¿no? Bueno, vamos con los goblin. O las goblin. Vamos a poner un goblin, por ejemplo. También tienen bastantes cositas, como podéis ver. El tema del peinado. Color de pelo. Color de piel. Para hacer a nuestro goblin ideal. El tema de las orejas. Fijaos la cantidad de orejas que hay, tío. El color de ojos. Y así se van a diferenciar un poquito más todos los personajes. El tema de la nariz. Además, los reworkaron también. Sí, en plan... La barbilla también se la podemos cambiar. Creas que no es algo único de los goblin. Y finalmente, pues, un poco de pendientes. El aro en la nariz. Y el color de los objetos, ¿no? Y bueno, esto es básicamente todo. O sea, obviamente, es cuestión de mirar las cosas un poco más lentamente. Y disfrutarlo. Más que mirarlo así a la virulí. Pero bueno, era un poco por enseñaros por encima las opciones de procedencia que va a haber en Shadowlands cuando se lanza. Y fijaros ahora también, pues, que los personajes salen fardando una clase. Como en una pose o haciendo algún ataque. Está chulísimo. Y además se genera aleatoriamente creo que a vez que haces click. Bueno, creo que se han guardado los que hemos ido probando. Pero bueno, te lo muestran como en plan épico, ¿no? Y eso, desde luego, mola muchísimo. Y además es que van haciendo, pues, es una habilidad, ¿no? Está guapísimo, tío. Y me alegro bastante que cambien esto. Porque entre esto y la nueva experiencia de inicio que estuvimos viendo ayer para los nuevos jugadores. Pues va a ser muchísimo más sencillo introducirse en el juego, ¿no? Así que nada, esto es todo por el vídeo. Y chicos, espero que os haya resultado de interés. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.